La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi pobre corazón inquieto está Por esta vida voy buscando mal Más solo tu Señor La paz me puede estar La paz me puede estar La paz me puede estar La paz me puede estar